El programa de actividades de la etapa de verano se reprograma a partir de las actuales circunstancias referidas al déficit de generación eléctrica, sufre los efectos de la escasez de combustibles y se ajusta a los trágicos sucesos del siniestro ocurrido en la base de supertanqueros de la zona industrial de la provincia de Matanzas. Tenemos un plan bastante amplio, que pasa que lo que es por ejemplo la parte del INDER, nosotros estamos desarrollando en lo que es la parte de los barrios, en las comunidades se están haciendo las actividades del INDER y en la parte de cultura donde teníamos también un plan bastante amplio, los matines, las actividades que se hacían en las áreas de verano, nosotros lo disminuimos un poco, pero no es que se están dejando de hacer, por ejemplo en las áreas infantiles donde se desarrollan las actividades para los niños, nosotros ponemos las actividades infantiles, las músicas infantiles, pero también en las áreas donde se pueden hacer las actividades en conmemoración del verano y alegóricas a la fecha se ponen músicas patrióticas y en cuanto a lo que es el área de aquí del Vicente, nosotros ahora estamos presentando situación con lo que es el área de baño, lo que es de la piscina, porque no tenemos cloro en este momento. Los nuevos actores de la economía desempeñan un rol esencial para prestar servicios del comercio y la gastronomía. Bueno, la gastronomía ha estado potenciando, es una oferta donde se ha estabilizado porque nosotros estamos garantizando de que en el verano estén las ofertas, donde existen ofertas diferentes, están los líquidos, sólidos, pero también con una potencia por una resolución 99, donde nosotros podemos comprar y adquirir a raíz de ese fondo, le compramos al cooperativa, o sea, a lo que es la parte de acopio y a las partes particulares podemos comprar y así de esa manera ofertarla en diferentes elaboraciones en las áreas del verano. La provincia de Granma se posiciona cada semana en lugares privilegiados en las videoconferencias que evalúan el desarrollo de las actividades de la etapa estival. Los jueves a las 2 de la tarde en el gobierno provincial tenemos una videoconferencia donde intercambiamos con los directores nacionales y ellos lo hacen con todos los directores provinciales y con todos los integrantes de los puestos de mando, o sea, de la función de cada provincia. Estamos entre las cinco mejores provincias del verano. Se privilegia a la población de la serranía en estos meses veraniegos con el sano esparcimiento en entornos naturales. Elena Lienz, en directo.